Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. ¡Llegó! ¡Bravo, Marimelda! ¡Me encanta! Hoy es el día número 15 del reto de 45 días con Marimelda y estamos trabajando el poder del enfoque cuántico, el poder enfocarte en tus metas, en lograr lo que tú quieras, en lograr lo que tú deseas. Y hoy vamos a trabajar. La mujer del futuro sabe que escucharse a sí misma. ¿Usted escucha? A ver, cuéntenme a ver. ¿Sí? La verdad, de verdad. ¿Usted escucha? Usted guarda silencio y le hace caso a su corazón. Usted sabe, la mujer del futuro sabe que escucharse a sí misma la lleva a encontrar las respuestas desde su corazón. Bueno, vamos a ver si nos escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién hay por acá? ¿Quién hay por acá? Cuéntamelo todo. ¿Quién hay? Salúdame. Dime, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me encanta saludarte. Voy a compartir en la biografía esto y voy a compartir en el grupo de Mundo Cuántico. Mundo Cuántico. A ver, ¿qué grupos hay por aquí? Ayúdenme a compartir esto en grupos de apoyo, en grupos, en grupo, 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 grupo. ¿En qué grupo lo comparto? En un grupo de Mundo Cuántico. Ay, ¿dónde está el Mundo Cuántico? Mundo Cuántico, perfecto. Vamos a dejarlo así por hoy. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, no entiendo por qué me sale algo. Ok. ¿Cuál es ese poder que nosotros tenemos? El poder del enfoque cuántico. ¿Cuál es ese poder que nosotras vamos a trabajar? Entonces, estamos teniendo claro. Si yo me voy a enfocar, el enfoque es esta cámara, pero yo necesito tener unas metas. Y hacer las metas, en el momento de nosotros hacer las metas, estamos haciendo este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. Porque resulta que las metas, al momento de hacerlas, existen unos errores. Y hoy vamos a ver el error número cinco, que es precisamente no saber escucharte ni escuchar a los demás. Entonces, vamos a leer, vamos a leer lo que dice acá. Y, hola, Ana María, ¿cómo estamos? De cumplidas, de decididas. Estamos decididas, es una decisión. Nos montamos en la nave a las once y once. Sale, parte. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer qué es lo que nos tiene este libro, qué es lo que nos trajo esa mujer del futuro. El motivo, entonces, error número cinco, no saber escucharte ni escuchar a los demás. Voy a leer todo el error hoy. Está larguito, pero vamos a leerlo y después vamos a hacer la parte que aprendimos. Entonces, escuche. El motivo de no saber escucharte ni escuchar a los demás es que la mayoría de veces no sabes escuchar. La verdad es que pareces un loro, un mojado. Es una expresión paisa colombiana. Bueno, en primer lugar, tienes que crear conciencia de esta, conciencia de esta es la razón de no poder conectarte contigo misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear conciencia de que esta es una de las razones por las que no te conectas contigo. Ahora bien, hay que insistir que esto pasa debido al constante bullicio que estás escuchando a tu alrededor. Estás escuchando todo el día, haciendo cosas, haciendo otra, haciendo una, haciendo otra. Esa sensación agobiante que ni siquiera te deja respirar. Voy a respirar profundo. Voy a tomar agua. Voy a apagar todo lo que hay y voy a empezar a estar en silencio. Si a eso añadimos, te encuentras muy atareado o mantienes con ansiedad, recuerdas que esto significa caer en el primer error, desperdiciando el tiempo y energía, porque haces muchas cosas a la vez. ¿Se acuerdan del primer error? Bueno, en pocas palabras, debes tener en cuenta que eres el único que debes saber a qué viniste a este mundo. Vuelve y juega a qué vine yo a este mundo. Es decir, la única manera para poder hacerlo es escuchándote. Escuchándote, grandote, escuchándote, escuchándote. María Imelda, ¿dónde me pongo aquí? Escuchándote. Es-cu-chan-do-te, escuchándote. Lo voy a poner aquí grande, así como un ventanal. Las puertas están abiertas y aquí dice, escuchándote. Y aquí hay una puerta abierta. Ya la vi, 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 ya la vi. ¿Cómo se abre una puerta? Esa es una buena pregunta. Voy a mirar una puerta abierta. Eh, Ave María. En pocas palabras, debes tener en cuenta que eres el único que debes saber a qué viniste a este mundo. Es decir, la única manera para poder hacerlo es escuchándote. Mira que tiene dos orejas y una boca. Es que Dios es perfecto. No, si son dos orejas y una boca. ¿Para qué son dos orejas? Si no es para escuchar, mi amor. Escucharte. Y una oreja. Mira que tienes dos orejas y una boca. Escúchate. En el silencio encuentras las respuestas. Eso está bello y hermoso, eso parece frase del libro. Así pues, que para poder escucharte, esto es lo que puedes hacer. O sea, que nos van a dar qué vamos a hacer. Tómate diez minutos. Diez minutos. Oiga, solamente diez minutos. No más. No más diez minutos. Tómate diez minutos. Al principio va a ser difícil. Dice, respira profundo. Oye, respira profundo. Y pregúntate, ¿qué es? Entonces vamos a trabajar con la pregunta, ¿qué es? Entonces voy a preguntarme, ¿qué es? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo para dar? ¿Qué es lo que tengo para dar? Eso me encanta. ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué es lo que tengo para dar? ¿Qué es? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi misión? Te aseguro que vas a encontrar la respuesta, pero antes debes hacer las preguntas correctas y te invito a que lo hagas ya. Las respuestas siempre llegan. Lo que sucede es que hay que formular las preguntas correctas. Entonces, para saber si las metas que tienes son realmente las que tú quieres lograr o son las metas de tus padres, tienes que aprender a escucharte. Ojo con esto, muchas veces nosotros hacemos las metas de los padres y no nos damos cuenta y los padres influyen a que nosotros tomemos las metas que ellos no fueron a la universidad, ellos no estudiaron, ellos hicieron la vida de cuadritos y ahora quieren que nosotros los hijos hagamos los que ellos no hicieron. Mucho cuidado, vuelvo y lo leo. Entonces, para saber si las metas que tienes son realmente las que tú quieres lograr o son las metas de tus padres. Mucho cuidado, a veces hacemos las metas de los padres y no hacemos las metas de nosotros. Tienes que aprender a escucharte. Después de que tienes tus propias respuestas, podrás elegir y tomar la decisión. Pero fíjate que vas a ir en contra de tus padres. Y eso, a nivel inconsciente, puede ser que la mamá esté muerta y usted, por serle fiel a la mamá, usted no hace lo que usted vino a hacer. Aquí hay una parte muy importante y la voy a resaltar porque quiero trabajar esto. Quiero trabajar esto. Aprender a escucharte. El lograr son metas que tienen tus padres. Aquí hay un temazo, pero de los buenos temas. Pero voy a seguir leyendo para saber de qué se trata esto porque yo hace tiempo no leía este libro y no me acuerdo. Y si no me acuerdo, eso no pasó. Bueno, entonces, para saber si las metas que tienes son realmente las que tú quieres lograr o son las metas de tus padres. Tienes que aprender a escucharte. Después de que tienes tus propias respuestas, podrás elegir y tomar tus propias decisiones. Entonces, hay que hacer notar que todo esto es un engranaje. Entonces, esto es un engranaje. O sea, que esto es como unas, como unas, como un, ¿qué es un engranaje? Quiero saber, un engranaje, un engranaje. A ver, Marineda, esto es un engranaje. Esto es como así. Como que una cosa lleva a la otra. Engranaje. Hay que hacer notar que todo esto es un engranaje. Fuimos educados primero para obedecer, atacar y cumplir órdenes. O sea, que volvemos otra vez al caballito. Pecado es mi caballito. Ay, qué cosa más hermosa. Entonces, pegado de una silla. Y sabiendo que él es un berraco. Ok, entonces, hay que, hay que notar que fuimos educados. Primero, fuimos educados para obedecer, para acatar, para cumplir órdenes, haciendo lo que los demás nos digan. Ejemplo. Ejemplo. Mi madre me dijo, acuérdese que la mamá es, oh my God, si ustedes supieran lo influyente que es la mamá. Si ustedes influyen, oh my God, es que la mamá, mi mamá me dijo. Mi mamá me dijo, ¿qué te dijo tu mamá? Que todavía le estás haciendo caso a tu mamá. Y tu mamá se murió hace 30 años y vos todavía le estás haciendo caso a tu mamá. Mucho cuidado. Esto hay que hablarlo. Mi madre me dijo que yo debía de ir, de estudiar, ir a la universidad, para poder hacer una carrera, donde consiguiera trabajo rápido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos enredamos, porque vamos por esto rápido. Dinero. Rápido. Esa palabra es fundamental. Estas son palabras claves. Dinero rápido. Y entonces, si yo le digo, mujeres, vamos a hacer dinero rápido, en dos días ustedes serán millonarias, yo vendería muchos cursos. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que eso es mentira. La mentira más grande que nosotros compramos. Lo rápido. ¿Un bebé cuánto se demora? Nueve meses, mi amor. Espérenme un momentito que voy a seguir leyendo, porque si no, no paro de hablar aquí, porque parece que me van a soltar. Aquí me van a soltar. Mi madre me dijo que yo debía ir a estudiar a la universidad para hacer una carrera donde consiguiera trabajo rápido, trabajo rápido, trabajo rápido. Y en esa época, pues lo más fácil para conseguir trabajo era ser auxiliar contable. En todas las empresas necesitaban auxiliares contables. Y mi propósito también conseguirme un trabajo. Entonces, mire la mentalidad mía hace 30 años. Conseguirme un trabajo, que es uno tan pobre, de Ituango, Antioquia. Conseguirme un trabajo. Eso era mucho para mí. Venida de un pueblo, montañera. Entonces, en todas las empresas necesitaban auxiliares contables. Y mi propósito era también conseguirme un trabajo. Entonces, decidí ser contadora. ¿Cómo les parece lo que me llevó a mí a ser contadora pública? Me llevó, primero, lo que mi mamá me dijo. Mi hija, vaya a la universidad. Segundo, me llevó que ella me dijo, consígase algo donde usted consiga trabajo. O sea, la necesidad. Porque nosotros venimos de una familia pobre. Mi mamá era educadora. Y un educador, un profesor es pobre. Y mi papá era comerciante. Y un comerciante, muchas gracias a Dios, que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, mi papá vendía cerveza y vendía licor. Pero no sabía administrar. No sabía hacer dinero. No sabía. Entonces, éramos de familia pobre. Y entonces, en la familia pobre hay una necesidad. Y conseguíamos dinero por necesidad. Ponga ahí, necesidad. Estamos trabajando desde la necesidad. Estamos trabajando desde la pobreza. Estamos trabajando rápido. Rápido, ¿qué es? No, mira. Espera que ver es que esto lo vamos a poner más rico. Yo solamente estoy escribiendo lo que voy a trabajar. Necesitaban auxiliares contables. Mi propósito era también conseguirme un trabajo. Entonces, decidí ser contadora. O sea, que yo decidí ser contadora por pobreza, por angustia, por ansiedad, por miedo. O sea, con razón, no era una contadora feliz. Con razón, no era una contadora feliz. Ya me estoy entendiendo. La verdad es que no sé si en el momento en que fui contadora, yo estoy leyendo. Todavía estoy leyendo. Es que me estoy leyendo a mí misma conmigo misma. Y me estoy leyendo en el pasado. La verdad es que no sé si en el momento en que fui contadora, lo hice porque no tenía nada más que hacer y era donde conseguía trabajo más fácil. A consecuencia de esto, muchas personas hoy terminan la universidad y no saben escucharse. Aparte de eso, tienen todas las personas alrededor opinando sobre lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Pobrecitos. Yo no quiero tener volver a... Yo no quiero tener otra vez 20 años. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué mamera! Lo fundamental de esto es que te puedas escuchar y tú tengas tus propias respuestas, independientemente del papá, de la mamá, del mundo entero. Sí. Sí que suena rebelde. Claro. Es que somos productos de los paradigmas creados y de las falsas creencias. ¡Oh, my God! Entonces, ¿tú eres producto de qué? De una creencia. Tú eres producto de una creencia. Tú eres producto de una creencia. O sea, que yo vengo con una creencia y esa parte la quiero entender. Soy producto... ...de una creencia. Entonces... A ver si lo puedo entender. Yo voy a ir entendiendo esto. Entonces, claro. Es que somos productos de los paradigmas creados y las falsas creencias. Al crear conciencia... Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotras tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo a las 11 y 11? Estamos creando conciencia. O sea, que las 11 y 11... Es crear... Con... Ciencia. O sea, que ese es mi trabajo. Yo lo que estoy haciendo es un trabajo para crear conciencia. Al crear conciencia de estos siete errores que se cometen... A fijar estas metas financieras. Nos estamos saliendo del 95%. Y nos estamos yendo al 5% de la población. Estamos dejando de ser borregos. Entonces... No hay que sentirse mal. Pues le estás haciendo caso a tu corazón. O sea, que a nosotros nos educaron. Ay, no. Ay, no. A mí me da pesar. A mí me da tristeza. Y así estamos educando a los niños ahora. Y así están los muchachos de 20 años ahora. Ay, yo tengo 50. O sea, ¿qué estamos haciendo? Dios mío. El éxito sucede cuando se trabaja para el propio bienestar. De eso estoy totalmente convencida. No eres exitoso si estás haciendo lo que los demás quieren. No eres exitoso si haces lo que el mundo dice. Eres exitoso cuando haces lo que tú quieres. Si estás haciendo lo que los demás quieren, no eres exitoso. Si haces lo que el mundo quiere, no eres exitoso. Eres exitoso cuando le haces caso a tu corazón y te escuchas. Personalmente, en este momento, estoy haciendo lo que amo. No, pues sí, casi que no lo encuentro. Dedicando, dándote esta información. Oiga, pues, cambiando tu vida, transformando. Por eso tengo claro que uno de mis propósitos es ayudar y transformar la vida de otros. Y en este momento estoy cumpliendo mi misión. Me siento muy feliz. Recapitulando. Una manera de encontrar la solución a tu problema es que debes comenzar a escucharte guardando silencio simplemente. No tienes que hacer meditaciones raras. Nada de meditaciones raras. Usted simplemente tenga una libreta en todas partes de su casa y escriba las señales cuando llegue a la mente cualquier idea. Muchas ideas te pueden aparecer. Aquí tengo un chisme. Chisme, chisme, chisme. Muchas ideas. Te pueden aparecer. Aquí tengo chisme. Ahorita voy con el chisme que está muy rico. Muchas ideas te pueden aparecer mediante la lectura de un libro. Cuando escuchas un audio, cuando un amigo te habla, en fin, señales. Las señales están por todos lados. Lo único es que comiences a observar y a escuchar. Mira, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos y una boca. Dios es muy lindo, ¿cierto? Que Dios, Dios es perfecto. Definitivamente Dios es perfecto. Bueno, cuéntenme, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Voy a hacer preguntas. Cuento el chisme. Cuento el chisme. Y les digo qué aprendí. Listo. Cuéntenme qué aprendieron. No veo que me están escribiendo. Hola, Ana María, ¿cómo estás? A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, ¿qué aprendieron? A ver, cuéntenme. A ver, yo veo qué aprendí. ¿Qué preguntas voy a hacer? Ok. ¿Cuál es la razón por la que no te escuchas? ¿Cuál es la razón por la que no te escuchas? Debemos de ser pacientes. ¿Por qué? Lo que pasa es que, fíjate, fíjate una cosa, Luz, que me parece que es muy importante. Luz López. Fíjate, fíjate algo importante. La creencia basada en la carencia. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la carencia por ansiedad. Pero es que esto es un programa ancestral. Y como es ancestral, viene en tu ADN. Fíjense, muchachas, cuando yo hice este libro, no sabía lo que hoy sé. Pero, sin embargo, el libro me está dando la información necesaria para yo poderlo explicar en este momento y entender por qué es tan importante reprogramar tu ADN cuántico. Entonces, hace cuatro años yo tenía esta información, pero no sabía las razones científicas. No sabía, sí sabía que tenía un problema y que el problema era que mi mamá me dijo, fíjese de dónde yo tomé la decisión de ser contadora pública. Si yo devuelvo, si yo me devuelvo 30 años de mi vida y busco la raíz, nosotras, muchachas, tenemos que buscar la raíz del problema. Nosotras tenemos que buscar la raíz del problema. Porque, fíjate lo que mi mamá me dijo, mira. Mira esto. Mi madre me dijo que debía estudiar e ir a la universidad. O sea, mi mamá hace 30 años creía que la solución para nosotros ser libres financieramente era estudiar. Esa era la creencia hace 30 años. Entonces, primero, la creencia, el programa, la raíz, la idea era que se tenía que estudiar para conseguir un trabajo. Esa era la idea. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Es más, pero mi mamá ni siquiera, cuando ella se graduó, es que nosotros hemos ido evolucionando. Nosotros hemos ido evolucionando. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando. ¿Por qué? La mujer antes ni siquiera podía estudiar. A una mujer no le enseñaban a leer ni a escribir. Mi abuela. Esto vamos a analizarlo desde la raíz del problema. Me está molestando un mosquito aquí. No me gustan los mosquitos. Me desenfoco fácilmente. Un mosco me desenfoca. El mosco me desenfoca. Dios mío, ayúdame. Necesito tener poder mental. Poder mental, que el mosco no se me arrime. Y tampoco funciona. ¿Qué funciona? Esto es lo que funciona. ¡Mosquito! Chao, pues. No está fastidiado. ¿No me va a dejar concentrar o qué? Mi madre me dijo que no debía, que debía estudiar, ir a la universidad. Y miren la finalidad de mi mamá. Para que consiguiera un trabajo. Imagínense la pobreza. Imagínense la pobreza en que nosotros vivimos. La pobreza. Pero, 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 es que, es que, esto tiene una historia. Y nosotros tenemos que entender nuestra historia. Y nosotros tenemos que entender, mi mamá, la vida que a ella le tocó. Le tocó, ella, las mujeres, las abuelitas de nosotros, no fueron a la escuela. A ella, a ella, ella ni siquiera sabía firmar. Entonces, si miramos la evolución de los últimos 100 años, apenas en este siglo, ¿cuántos siglos tiene la historia del planeta Tierra? No sé. ¿En qué siglo estamos? Eso es una buena pregunta. ¿En qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos? Me olvidó. Voy a buscar en Google. Busque en Google, mi amor. Si no sabe la pregunta, busque en Google. Usted no se preocupe. ¿En qué siglo? Si no sabe, pregúntele a Google, mi amor. ¿En qué siglo estoy? A mí se me olvida. ¿En qué siglo estoy? A eso que soy más preguntona que ni pa' qué. ¿En qué siglo estamos? En el siglo XXI. Ok. Vamos por partes. Estoy en el siglo XXI. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros estamos en el siglo XXI. Pero en este mismo siglo, que un siglo es de 100 años, en este... ¡Ay! Este mosquito... ¡Care! Me molestan los moscos. Porque yo me desenfoco fácilmente. Y este tema está muy interesante. La educación no se entera de que estamos en el siglo XXI. Esa es una buena palabra. La educación... No se entera... De que estamos en el siglo XXI. La educación no se entera que nosotras ya estamos en el siglo XXI. Y seguimos con los mismos programas, los mismos paradigmas, las mismas formas de pensar de nuestros ancestros, cuando nosotros estamos a mil años de luz. Mil años de luz. Porque yo le aseguro que mi abuela nunca se imaginó que nosotras dos nos íbamos a ver por este medio. Y nunca se imaginó que desde la casa nosotros hacíamos dinero. Y que nunca se imaginó que las mujeres podíamos trabajar en la casa y tener dinero. Y cuidar a los hijos. Y tener un esposo. Y vivir en armonía y vivir en felicidad. Ellos no se imaginaron. Sin embargo, nosotros tomamos las decisiones todavía con los programas de ellos. Porque esos programas están en nuestro ADN. Y todavía mi hijo, y no voy muy lejos, mi hijo se levanta y trabaja, no por pasión. Se va y se trabaja por necesidad. Todavía mi hijo, que tiene 22 años, no trabaja por pasión. Trabaja por necesidad. Trabaja por ansiedad. Se levanta a las 5 de la mañana a hacer un trabajo que a él no le gusta. Pero como le pagan 100 dólares, entonces él va y lo hace. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Esa es la educación que tenemos y es lo que hay. Entonces, él no se escuchó. Él no se escuchó. Él no se escuchó. Él no se está escuchando a él. Él no está trabajando con el corazón. Él trabaja por la necesidad. ¿Hasta cuándo? No sé. Hasta que algún día... Qué rico que me dijera, mami, venía. A ver, quiero entender un poquito la vida. Pero bueno, cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Entonces, vamos por partes. La educación no se entera de que estamos en el siglo XXI. Resulta que en este mismo siglo, mi abuelo nació en 1920. Y en ese momento, las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Y mi papá, mi abuelo tampoco sabía leer ni escribir. Y mi mamá fue, en este siglo, de las primeras mujeres que empezaron a trabajar. Y nos empezó a enseñar a leer y a escribir. Entonces, como ellos... Nosotros venimos de una evolución. Nos dimos cuenta que una de las salidas de las mujeres era que aprendiéramos a leer y escribir. Y tuviéramos derecho a muchas cosas que en el siglo pasado no tenían derecho. Y que hoy todavía la mujer está por debajeada. Hemos evolucionado. Sí, hemos evolucionado. Pero tenemos que evolucionar más rápido. Porque la tecnología está avanzando más rápido. Y los programas de nosotros nos están llevando al letardo. Y entonces nos están llevando a la ansiedad. Nos están llevando a la desesperación. Nos están llevando a la depresión. Y eso nos llevó... Casi que... Momento trágico. A la muerte. A una vida sin sentido. Entonces... Tenemos que actualizarnos. Por eso es que la educación es más cara que la ignorancia. Perdón, la ignorancia es más cara que la educación. Por eso es que es más importante... Reprograma tu ADN. Reprograma tu ADN cuántico. Reprograma tu ADN. Esto viene de una raíz. De unos programas ancestrales. Viejo. La tecnología se ha actualizado. El mundo se ha actualizado. Y nosotros seguimos con el mismo programa de la abuela. Y seguimos con el mismo programa de los bisabuelos. Y tengo mucho calor. Y seguimos con los mismos programas. Seguimos con los mismos programas. ¿Cuántas muchachas de hoy, de 30 años, estudiaron en lo que conseguían más trabajo con el mismo programa que yo estudié hace 30 años? ¿A usted le parece que eso es justo? ¿A usted le parece que es justo que nosotros todavía le estemos educando a nuestros hijos en pleno siglo XXI de la manera que a nosotras nos educaron? ¿A usted le parece que eso es justo? Y entonces ahora lo que tenemos las mamás es una cosa que se llama, no sé qué hacer, mi vida no tiene sentido, estoy perdida, no sé para dónde voy, qué angustia. Y entonces los muchachos de nosotras, ¿en dónde están metidos? ¿En las drogas? ¿En la perdición? Se perdieron los muchachos y entonces eso va a seguir de generación tras generación. A mí me parece muy delicado. La verdad que me parece muy triste. Me parece muy triste. La verdad es que no sé si en el momento en que fui contadora lo hice porque tenía nada más que hacer y era donde conseguía trabajo fácil. ¿El mismo programa que está haciendo quién? Mi hijo. Vaya, pregúntale a Santiago Restrepo que habla inglés, que es ciudadano americano, que es un hombre con muchos talentos, porque ese hombre es con talentos, ese hombre es un hombre talentoso. Vaya, pregúntele por qué va y trabaja, pregúntele. Y él le va a decir, porque conseguí trabajo fácil y porque me pagan 100 dólares. ¿Por qué? Por la necesidad. Ah, Mariela, y usted que sabe tanto porque no le enseña, porque esos son programas que vienen en el ADN y él lo que pasa es que él, cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Cada uno tiene que vivirlo. Y entonces cuando ya él diga, mami, ¿qué hago? Entonces yo ya le digo, ah, mi amor, vamos a hacer esto, esto y esto. Y es bueno que usted lo haya hecho porque usted lo puede entender. Entonces si usted está aquí mirándome y hablando conmigo y estando conmigo, entonces es porque usted ya está listo para decir, bueno, entonces dígame qué tengo que hacer. Entonces vamos a reprogramarnos. ¿A qué edad se puede reprogramar? Cuando usted quiera, mi amor. No es sino que usted decida. Y si usted está aquí es porque usted ya lo decidió. Si usted todavía no está aquí es porque todavía le toca hacer otro programita y le toca hacer otra carrera. Me pareció muy interesante el chisme, el chisme, el chisme, el de las ideas. El chisme es que hoy, por ejemplo, estoy terminando porque tengo la meta de mañana, mandar a la impresora, mandar a imprimir los libros, que les cuento que ya el otro libro de las puertas del cielo están abiertas para ti y lo tengo muy adelante. Y el chisme es que de verdad que nuestra mente es muy complicada. O sea, de verdad que como seres humanos son muchas cosas. O sea, somos una integración de muchas cosas. Y entonces uno tiene una idea. Y cuando me siento a escribir, digo, pero no la necesito más clara. Entonces voy, arreglo la casa. A esta hora yo ya arreglé la casa. Porque en el momento en que me siento que me perdí, voy, arreglo la casa, pero llevo la libreta. Y cada idea. O sea, nosotras generamos hormonas todo el día. Y mi enfoque son las hormonas de la felicidad. Pero mi hijo no tiene hormonas de felicidad. Él tiene hormonas del estrés. Y entonces esto, yo sé que por el lado científico y por el lado a nivel científicamente está comprobado. Yo sé que le puedo llegar a más a mi hijo que por el lado de, mi amor, busque a Dios. Mi amor, es que vea Dios. Dios lo bendice y Dios le dio unos dones y Dios le dio unos talentos. Y él me mira como, ajá, sí mami, a ver dónde está la plata. Yo necesito es plata. Mi amor, no se fije en las cosas materiales. Fíjese en las cosas que son más importantes, como la familia, como el amor, como el cariño. Mi amor, entréguele la vida a Dios. Ajá. Y me mira con una actitud. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Qué me dijo, jóvenes? Ajá. Como mi mamá lo que habla, pero ella no sabe lo que yo necesito. Entonces, este dinero nos da muchas cosas materiales. Y como el dinero es una, una, el dinero es, está en la dimensión de lo rápido, de la sobrevivencia. Y los sueños están en la dimensión del futuro, de lo imaginario, donde está Dios. La mujer del futuro está donde está Dios. O sea, que usted mujer, usted Luz López, usted Ana María, usted Luisa, la mujer del futuro suya está donde está Dios, que es en lo imaginario. Y aquí, en la tierra, en el planeta, se necesita dinero, entonces usted no sabe qué hacer, porque usted está en la mitad de las dos y usted dice, por puta, ¿qué voy a hacer? Y le entra una cosa que se llama el estrés, y entonces dice, necesito sobrevivir, sobrevivencia, me voy rápido, y cuál, y me voy por el dinero. Y ahí fue donde usted se perdió. Se puede perder 50 años, se puede perder 30 años, se puede perder 20 años, o se puede perder toda una vida, y se murió de estrés, de depresión, de angustia, de dolor, de tristeza. Se suicidó, se mató, nada le resultó, su vida fue un caos, porque es que las hormonas de la felicidad, esto es todo un lío, y el problema es que esto lo generamos nosotros todo el día. Yo soy adicta a las hormonas de la felicidad o a las hormonas del estrés. Ese era el chisme que les tenía, porque en ese momento en que hice este libro, yo no sabía de que nosotros generamos unas sustancias neuroquímicas, que nosotros generamos unas sustancias que afectan directamente el ADN cuántico, y que resulta que cuando usted está en estrés, se le tapa el área cognitiva, y entonces usted entra en sobrevivencia, entra en angustia, entra en duda, entra en ansiedad, y se le tapa el área y queda ciega. Y que entonces entra a funcionar en usted un animal, y por eso es que el cuerpo ya está adicto a esas sustancias químicas. Así como la droga está adicta, la marihuana, la cocaína, la heroína, son sustancias que afectan la estructura molecular del ADN. Son hormonas que afectan directamente el ADN, y el ADN de nosotros es la única herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra humanidad y a nuestra familia. ¿Cómo va a ser ese paso por aquí? Muy interesante. La verdad que estoy muy contenta porque, no sé, me gusta lo que estoy haciendo, le estoy viendo sentido. Este libro, gracias a Dios, gracias Luz, vuelvo y juega Luz, por haberme permitido hablar de las metas, por haberme dado la idea de trabajar lo que es el enfoque cuántico, ese poder. Usted no se puede enfocar si usted está en duda. Usted no se puede enfocar si usted está con depresión. Usted no se puede enfocar si está con ansiedad. El enfoque es una hormona, es una hormona, es una sustancia química que le maneja el cerebro. Y entonces, cuando yo aprenda a explicarle a Santiago, que tiene 22 años, de esa manera, a lo mejor él me va a prestar más atención. Pero, es un proceso, es un proceso, lo entiendo, y bueno, no me has descrito mucho, entonces yo ya termino por hoy. Mañana nos vemos. Mañana vamos a continuar con este error, 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 de no saber escucharte. De no saber escucharte. Bueno, en la próxima aprenderé más a escucharme. No tenemos, el mundo, el Dios es sabio, nos hizo con dos orejas para que escucháramos, para que nos escucháramos. Bueno, hay una tarea, hay una tarea. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Mañana nos vemos y continuamos con este tema que me parece que es supremamente interesante. Chao.